En este caso me llamaron, me llamaron a mí y me dijeron que estaban pensando en... Esto empezó hace mucho tiempo con un piloto que hicimos aquí en RCN y que se iba a hacer la historia y ya después pasó el tiempo y yo hice otros proyectos y ya después pudimos concretar como este tiempo para empezar a hacer la historia pero habían pensado como en mí desde un primer momento y yo la verdad lo agradezco mucho es un personaje con un reto grandísimo que me emociona mucho hacerlo pero más fue así, empezó hace un par de años con un piloto que hicimos acá Muchos, desde la parte física por ejemplo montar en bicicleta soy muy cabezadura entonces me gusta hacerlo a mí todo entonces empecé a montar en bicicleta, yo antes montaba en bicicleta de montaña no tenía ni idea de la de ruta pero entonces empecé a montar en bicicleta de ruta a observar a Rigo como agarraba la bicicleta, como hacía todo, como se paraban los pedales las caras que hacía cuando ya estaba muy cansado, cuando ya no daba más cuando estaba pedaleando normal entonces por ese lado hacer eso es un reto en las grabaciones como ustedes se pueden dar cuenta, hacer una escena tarda mucho hay mucha repetición, entonces imagínense hacer una escena de ciclismo eso repita y repita y repita, entonces es un desgaste físico por ahí es un reto y Rigoberto en su personalidad es muy, todos lo conocemos es muy alegre, es muy dicharachero, sus groserías, lo que la gente ama de él entonces para mí el reto fue encontrar como ese punto justo esperemos que lo haya encontrado, ese punto justo de no pasarme o no quedarme corto, también con las groserías al ser esto una televisión abierta, saber hasta qué punto se pueden decir y qué no pero sí les aseguro que trabajé mucho para conservar como esa energía y esa alegría de Rigo del personaje Yo estoy muy agradecido con él y con Michelle, su esposa y con toda la familia, con todo el equipo de él de Go, Rigo, Go porque ellos me brindaron todo el apoyo para empezar a entrenar pues como esta parte física, me dieron bicicleta, me dieron uniformes y eso para mí pues estoy muy agradecido él me recibió en su casa, estuvimos dos días conversando, hablando digamos que un consejo en sí, él no me dio porque yo creo que él no se quiere meter en esto él simplemente me respondió todas las preguntas que yo le hice fue muy generoso conmigo, muy amable y simplemente yo lo quería ver de cerca para ver cómo él era también un poco en la intimidad no tener una cámara al frente o haciendo una entrevista ¿Y qué percepción te dio? Es el mismo, es el mismo bacán, es un bacán, es un bacán querido, espontáneo, alegre entonces ahí tuve la oportunidad, eso me ayudó un montón y tenemos el contacto por teléfono entonces yo le puedo mandar un mensaje y preguntarle algo y él me responde entonces eso me ha servido Hace poco íbamos a hacer una escena donde a Rigo le van a hacer un test como de fuerza en un equipo que él va a entrar y la escena estaba escrita de una manera que yo dije yo no sé cómo es pero creo que así no es entonces yo dije lo voy a llamar y él me respondió y efectivamente me dijo no, esto tiene que ser así y así te tienen que conectar unas cosas en el cuerpo y bla 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 entonces al final la pudimos hacer como él nos había dicho Tantas, tantas, no, es que ha sido muy lindo es una producción muy, yo creo que todos estamos de acuerdo y todos los actores y el equipo ha sido una producción muy linda entre todos hemos hecho un grupo muy bonito nos hemos divertido muchísimo en las escenas nos ha tocado parar porque nos reímos mientras estamos grabando pero yo creo que las anécdotas más especiales para mí han sido cuando he estado en la bicicleta estar ahora, fuimos a Europa, estuvimos en España haciendo carreras entonces estar, fuimos a un lugar que fue una etapa de la Vuelta a España entonces estar ahí en un lugar que fue etapa de la Vuelta a España y estar ahí en la bicicleta bajando no sé a cuántos kilómetros por hora yo me atrevo a decir que bajaba 60 kilómetros por hora bajamos en una de las bajadas y en una de esas casi me salgo de la carretera me estaba jalando como una, pues jalando quiero decir la cámara y venía en una moto y la moto, yo tenía que perseguir la moto en la bicicleta y me sobró un poquito de velocidad en la curva y casi me salgo y eso quedó grabado, sí, todo bien, aquí estoy no, pues obviamente me quedo con Rigo toda la vida pero sí, me hubiera encantado participar en esta historia por muchas razones porque es una historia paisa yo soy antioqueño me gustan las historias paisas me gustan las historias costumbristas me gusta la comedia el que escribe esta historia yo ya había trabajado con él entonces sabía que iba a tener un tono muy bonito y quería trabajar con este elenco ya cuando empecé a ver como todos los actores y las actrices que iban a estar fue muy emocionante porque no había trabajado con muchos y es muy lindo total, sí, eso mucha gente me lo ha preguntado me dicen, bueno y después de esto vas a seguir montando en bici seguro, sí, seguro porque la bicicleta tiene algo que es inexplicable solo te lo pueden, eso solo lo pueden hablar entre los que montan en bicicleta es inexplicable porque sufres un montón pero al otro día te quieres volver a subir, a sufrir es inexplicable, pero sí, seguro sí no sé si a la misma intensidad que lo estoy haciendo ahora pero sí, seguro va a seguir montando en bici ¡Suscríbete al canal!